La deficiente actuación de los árbitros en un tono tan mediocre que ha brindado a lo largo de la Copa América no hace más que alimentar esas suspicacias, es decir, lejos de tomar distancia de ellas y de transformarse en un arbitraje creíble y de un sistema total absolutamente transparente no hace otra cosa que ir en recorrido de un camino totalmente inverso y de llegar a conclusiones realmente nefastas. Hasta el momento el balance no ha sido demasiado positivo, creo que existieron muchos y reiterados errores en los arbitrajes y creo que lamentablemente también, salvo contadas excepciones, el nivel ha alcanzado una mediocridad bastante acentuada que se ha manifestado a través de los errores que tuvimos oportunidad de ver, no solamente partiendo del accionar de los árbitros centrales sino también a través de la operatoria del VAR. Argentina se vio favorecida en la ejecución de los tiros del penal por esas omisiones porque Emiliano Martínez debió haber sido amonestado en primera instancia y después expulsado por articular movimientos con una connotación absolutamente obscena, hiriente, lesiva, humillante para la condición del adversario con una violencia simbólica inconmensurable que todos aquí en Argentina sabemos a qué se refieren esos movimientos implicando también y comprometiendo hasta violencia de género, violencia sexual Hubo un penal también con el codo levantado en un movimiento antinatural de Tiago Silva ante Perú Que uno hace un compendio, un compacto con todas esas irregularidades y estamos en presencia de una verdadera oda a la transgresión, oda a la impunidad oda a lo que precisamente no tiene que ser un arbitraje ¿Cómo entender esta cantidad de errores que termina siendo numerosos en una competencia como esta en clasificatorias también, teniendo en cuenta que ahora los árbitros pueden contar con una herramienta tecnológica importante y que los puede acercar un poquito más a la objetividad como el VAR? Evidentemente hay algo que no funciona y no solamente el proceso formativo, los cuadros capacitores de los árbitros sino también el proceso mediante el cual se eligen los talentos y se eligen en definitiva aquellas personas que habrán de tener un desempeño a nivel internacional Detrás de la jerarquía, de las capacidades, de los árbitros, del criterio ¿Podemos hablar también, Javier, de favores políticos tal vez o de peso dirigencial en las decisiones arbitrales? La mala implementación del VAR, la deficiente actuación de los árbitros en un tono tan mediocre que ha brindado a lo largo de la Copa América no hace más que alimentar esas suspicacias es decir, lejos de tomar distancia de ellas y de transformarse en un arbitraje creíble y de un sistema total absolutamente transparente no hace otra cosa que ir en recorrido de un camino totalmente inverso y de llegar a conclusiones realmente nefastas